¿Qué es la arquitectura universal? Bueno, quería cerrar este repaso sobre la arquitectura universal. ¿Podemos prender la luz? Porque así mostramos, si me haces el favor, para mostrar algunos materiales que les puedan servir de ayuda. Ahora, quiero hacer hincapié, vamos a sacar el fondo para que no parezca que estamos hablando de esto, quiero hacer especial hincapié en que no es un tema directo de la asignatura lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy es un repaso de la arquitectura universal para ver en qué se relaciona con lo nuestro. Hay muchas historias del arte, historias de la arquitectura que les pueden ayudar en biblioteca o en cualquier librería van a encontrar. Esta es una historia dibujada de la arquitectura, que digamos que es la versión, podríamos decir, de la arquitectura universal que nosotros hicimos con el profesor Navarro, glosario ilustrado de la arquitectura argentina. En el caso de Argentina está el glosario ilustrado de la arquitectura argentina de Ángel Navarro. Bueno, hay muchas historias de la arquitectura, benévolo, está esta historia de la arquitectura moderna que también de Bruno Seville les puede servir. Con respecto a la historia del urbanismo, muy sintético este libro de Chueca Goitía, Breve historia del urbanismo. Les digo los libros que yo repaso. Y después, con respecto a arquitectura argentina, están los tomos de la Academia Nacional de Bellas Artes, que ustedes elijan el capítulo de su preferencia. Y Eudeba editó estos fascículos, que es una síntesis, que los editó en 1980. Tal vez les puedan servir. Yo cada vez que los veo en alguna liquidación los compro, así que los tengo varias veces. Se los puedo dejar en biblioteca, ¿no es cierto? Para repaso. Para que tengan un panorama de historia de la arquitectura argentina. Está la revista Suma, que sacó un volumen, la arquitecta Weisman sobre... también historia de la arquitectura argentina. Tienen el diario Clarín, que con la colaboración del Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires sacó estos libros, que son bárbaros. Valían 29 pesos, 30 pesos. Salían por kioscos de diarios. Tienen... Lo que pasa es que no está por periodo, está por tipología. Este es Cabildos, Casas de Gobierno y Edificios Públicos. Entonces te mezcla distintos periodos. Empieza con colonial, pero después sigue generación del 80, porque no sé si me entienden. Es tipología. Hay otro de iglesias, hay otro de industrias, puentes y mercados. Hay otro de escuelas, colegios... Está bárbaro. Yo me los compré todos, pero bueno. ¿De qué día llegó? De Clarín. Lo pueden encontrar, si es que existe todavía, en la Avenida Corrientes, en Saldos. Claro. Yo no sé, aquel que quiera tener su biblioteca por pocos pesos, digamos, esto vale, creo que vale un café. Hay una librería que se llamaba Del Libertador, que ahora cerró y hay otra al lado, que, permítanme la indiscreción, había una sala que antes era dedicada a la pornografía, a las revistas pornográficas. Eso ya pasó de moda porque ahora está Internet. Entonces, en esa sala, que daba pudor o vergüenza meterse ahí, ahora están estos fascículos. Entonces, entren. No hay más pornografía. Digamos, eso es algo bueno de Internet, ¿no? Reemplazamos... Pero estos fascículos están bárbaros. Perdón por el comentario, digo, yo creo que no le falta respeto a nadie, ¿no? Con este comentario, a ver si después en los comentarios... Bueno, este trabajo se hizo con colaboración con mucha gente que trabaja en patrimonio, y esta materia es de patrimonio público, ¿no? Entonces, está dirigida por una gran patrimonialista que es Nani Arias Zincolá, ¿no? Así que no se lo pierdan. Después, arquitectura inconseguible, pero tal vez en alguna biblioteca. La arquitectura tradicional de Buenos Aires, de Vicente Nadal Mora, que se puso a dibujar todos los régalos, sin computadora, a mano. Entonces, muchos de estos edificios ya no existen más, porque esto lo dibujó Nadal Mora a mediados del siglo XX. Entonces, van a encontrar lindo material. Miren, qué bueno esto, la evolución de una esquina porteña. Bueno, no quiero enganchar yo, me pongo... Estamos grabando. Bueno, después, para fortalecer la cuestión que le dijimos que tenemos más neocolonial que colonial. Fíjense que cuando se... Vieron que el Cabildo de Buenos Aires fue mutilado de distintas formas, que en la próxima clase lo vamos a ver, pero cuando se restauró totalmente, en pleno crepúsculo del periodo neocolonial, porque cuando... El Cabildo que vos ves, ¿de qué año es? ¿No? 1940. Entonces, se hizo una gran exposición en 1940, que acá está el catálogo, de, bueno, el origen, la evolución del Cabildo, que se hizo italianizante en una época, como un campanile. Digamos que hay todo un estudio de nuestra arquitectura colonial y poscolonial. ¿No? Este catálogo de la exposición de... Mario Busquiasso fue el que hizo la restauración del Cabildo. Incluso se han hecho postales. Se han hecho postales que nos muestran cómo era el Cabildo original y cómo las restauraciones que se hicieron. Hay mucho material. La Plaza de Mayo, que fue reformulada. En fin, bibliografía van a encontrar, mucha. Yo recomiendo, para el que se quiera iniciar en la historia de la arquitectura argentina, los tomos de la Academia Nacional de Bellas Artes. El tomo 5 y 8 son muy importantes porque es arquitectura de fin del siglo XIX. El glosario ilustrado de la arquitectura argentina de Ángel Navarro, que no lo tengo acá, pero lo editamos hace como 10 años. Sí, les puede servir. Acá lo encuentro en la mitad de precio porque vale 450, acá está 200. En fin, hay mucho material que pueden encontrar. Lo importante es, para prepararlo para un examen, que todo lo que hemos visto de arquitectura universal simplemente nos resulta útil en tanto vínculo con lo que tenemos nosotros aquí en el patrimonio público de Argentina en general y de Buenos Aires en particular. Bueno, espero que les haya resultado útil esta simplificación extrema y nos vemos la próxima clase ya con los periodos de nuestra propia arquitectura. Gracias. 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 Gracias.